Cuando cumplí mi condena me vi tan solo y perdido me vi tan solo y perdido ella se murió de pena y yo que la culpecidose que murió siendo buena ella se murió de pena y yo que la culpecidose que murió siendo buena adiós adiós María, adiós 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 María, adiós la velaron por la tarde a la hija de Simón a la hija de Simón y era Simón en el pueblo el único enterrador el mismo a su propia hija al cementerio llevo al cementerio llevo y el mismo acabó la fosa murmurando una oración adiós 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 María, adiós 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 María, adiós al regresar él traía la pala y el asadón 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 me miró sin un reproche dice que me perdonó adiós 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 María, adiós 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 María, adiós los amigos le preguntan de dónde viene Simón de dónde viene Simón soy enterrador y vengo soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón soy enterrador y vengo soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón adiós adiós María, adiós 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 María, adiós 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 María, adiós 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 María, adiós adiós adiós